¡Hola amigos! ¿Qué tal? Qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos a Comiendo Rico. Hoy seguimos afuera de la cocina y estamos en el estado de Arizona, en el Parque Nacional de los Árboles Petrificados. The Petrified National Forest en el estado de Arizona. Aquí este parque nacional es un poco inusual, porque lo que nos encontramos aquí es que estamos en medio del desierto. Hace un calor relativamente moderado para nosotros, pero lo interesante de este parque nacional es que no hay árboles. Los árboles están petrificados, tienen millones de años y simplemente es una situación de esas cosas maravillosas que pasan en la naturaleza. Se petrificaron, se volvieron fósiles y aquí está para que todos nosotros podamos tener la oportunidad de visitarlos. Estas fabulosas vacaciones y esta es nuestra cuarta parada en el camino desde California hasta San Antonio. Ya llegamos a Las Vegas, ya llegamos a donde estuvimos, en el Gran Cañón del Colorado, por supuesto. Y ahorita seguimos aquí en Arizona, en el Petrified National Park Forest. Entonces los vamos a invitar a que vengan con nosotros aquí al museo que tienen y después vamos a una vueltecita así relativamente rápida para que continuemos en nuestro camino hacia Nuevo México. Acompáñenos. Bueno amigos, ya estamos aquí adentro de este pequeño museo en el Parque Nacional de los Árboles Petrificados. Como ustedes pueden ver aquí hay un par de fósiles y ahí hay otras exhibiciones también donde demuestra el tipo de animales que vivían aquí hace millones de años. El museo es realmente pequeño, pero nos da una muestra de lo que había aquí, el tipo de vida. Aquí también tenemos algo así parecido como a una cascabeza de cocodrilo gigantesca, ¿no? Completamente petrificada, completamente hecha fósil. Lo interesante de venir a este tipo de parques nacionales es que nos da una historia de dónde venimos. No importa que estés en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, este tipo de animales que existían aquí en el planeta son una historia y una referencia para todos nosotros. que es importante poder tener como... poder saber apreciar, ¿no? Entonces vamos a seguir dando la vuelta y en unos momentos más vamos para allá afuera para ver algunos de esos árboles petrificados que son tan famosos de este parque. Bueno amigos, ya estamos aquí en la entrada de este parque. Este parque está dividido en diferentes secciones y nosotros de donde entramos a donde salimos veníamos en el Freeway 180 y nos vamos a regresar al Freeway 40 que es el que nos va a llevar directamente hasta Nuevo México. Bueno, primero que voy a hacer una aclaración. Veníamos en el Freeway 40, nos desviamos al 180 para llegar a este parque y ahora vamos a ir de regreso al 40. En esta trayectoria como lo estamos cruzando paralelamente de donde entramos a donde vamos a salir van a ser aproximadamente 18 millas. Y en este transcurso vamos a tener diferentes secciones donde podemos entrar al Parque Nacional. Entonces lo interesante de esta parte para nosotros, yo que nunca había tenido la experiencia de venir a ver esto, pero lo había visto en el National Geographic Discovery Channel y situaciones así, sabía de la existencia de este parque. Interesantemente, estos árboles están completamente petrificados, como lo dice su nombre. Parecen piedras y pues son una riqueza natural, algo que vale la pena verlo. Yo no puedo explicar el origen o por qué sucedió esto. Tengo que leer un poco de la literatura, qué pasa que tienen aquí disponible en el parque. Pero pues queríamos compartir esta parte con ustedes. Fuera de este paisaje, ¿por qué no le pasamos el paisaje a la gente acá? Pues no hay mucho más que ver, o sea, no hay edificios, no hay tiendas, no hay centros comerciales, pero no vinimos a eso. Vinimos a visitar el Parque Nacional. Estamos en Arizona y estamos en medio del desierto. A ver, síganos acompañando. Bueno amigos, esto es prácticamente todo. Este video es muy corto. Traté de relacionarlo con la comida porque ustedes preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver este parque con comiendo rico la comida? Bueno, estamos de vacaciones, queríamos compartir esto con ustedes. No encontramos un restaurante donde comer, donde pudiéramos disfrutar o participar con ustedes de lo que estábamos comiendo. Pero este parque está realmente bonito y vale la pena venir a visitarlo. Si les gustó este video, regálenme un like, suscríbanse a nuestro canal, visite nuestra página web y también visítenos en internet, en nuestra página de Facebook en Comiendo Rico, donde podrán ver muchas de las fotos que tomamos acá y podrán tener interacción con otros miembros de la familia de Comiendo Rico. Como siempre amigos, comiendo en casa, se come mejor. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!